Bienvenidos Youtubers, Youtube presenta al mejor blog deportivo de la comunidad virtual que puedas encontrar en internet con la voz más varonil y con el carisma más guapo que puedas encontrar en internet el día de hoy vamos a platicar de que le inmortalizan a nuestro campeón ganador Saúl Canelo Álvarez, nuestro gran boxeador mexicano le hacen una estatua en su tierra natal allá en Guadalajara ya lo inmortalizan a nuestro fugilista mexicano Enhorabuena, felicidades a nuestro boxeador Saúl Canelo Álvarez Que buen gesto que le hicieron el gobierno de allá de su tierra natal en inmortalizarlo con una estatua allá en Guadalajara Felicidades Y que esto es un buen aliciente y que se lo hicieron en vida Porque desgraciadamente muchas veces nuestros gobiernos se tardan en reconocer a nuestros deportistas mexicanos Y que bueno que en Guadalajara se pusieron las pilas el gobernador y los presidentes municipales de aquellas tierras Para inmortalizar a nuestro fugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez Porque se lo merece Él ha sido un boxeador disciplinado Y ha sido este un buen deportista en el box O sea ha procurado este ser un boxeador cumplidor y ganador Él ha escrito su historia con su propia mano Y él lo vamos a recordar Porque ha conseguido varios cinturones Y ha sido un fugilista Que también ha sido empresario Porque también Eso también tiene que ver mucho de que boxeadores Se inclinan Se gastan el dinero Y él no ha sido empresario Y ya sabes si te gusta este tipo de contenido Suscríbete a mi canal Y felices fiestas Feliz navidad Y año nuevo Y ya sabes amigos Si te gusta este tipo de contenido Suscríbete a mi canal ChainTV El mejor blog deportivo de la comunidad virtual Que puedas encontrar en internet ChainTV